Hola, hola, ¿cómo está? En Londres también de cómo se está haciendo un buen trabajo en la vacunación a pesar de algunos tropiezos, ¿cómo están? Buenos días, que había presentado, sobre todo ayer, buenos días, buenos días, compromiso, vamos a platicar acerca de unas personas que tienen mucha fortaleza y que debemos apoyar en el metro y también una jovencita que, híjole, hizo el oso de su vida. ¿Van a ver por qué? Aquí estoy explicando la noticia, es el oso, excelente mañana, miren, ya andamos por acá, buenos días. Y solo para que conste, yo aún no he sido vacunado. Esto sigue quedando pegado. Adherencia, grasa, no lo sé. Otra vez. Aquí va otra prueba 2, miren, no tiene absolutamente nada, no tiene ningún pegamento. Aquí no se pega, pero, si le buscamos, se queda pegado. Aquí pego, pégalo. Y ya estoy. Aquí. 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 Aquí.